El Club Deportivo Estepona mantendrá los precios de los abonos previstos para competir en tercera de la Real Federación Española de Fútbol, pese a que finalmente jugará en segunda de la Real Federación Española de Fútbol. De esta manera, la entidad ha confirmado que los abonados no tendrán que pagar ningún suplemento por partido. El abono empresa tiene un coste de 150 euros, mientras que el general es de 80. Los precios para los mayores de 65 años tienen un importante descuento y pagarán 60 euros por el conjunto de la temporada, mientras que los juveniles de entre 12 y 17 años solo abonarán 40 euros. Los puntos de venta serán los habituales, Baromodas, Bar Estadio, Bar Casa Andrés, Todo Uniformes Ramos, Peña Barcelonista, Peña Madridista y la oficina del Club Deportivo Estepona en el Estadio Muñoz Pérez. También se pueden adquirir online a través de la página web del Club.